Hola, nos encontramos aquí con Carlos y con Giancarlo, pero vamos primero con Carlos. Carlos, cuéntame, ¿qué tú cambiaría de tu vida? Pues no, nada, realmente no mucho. Te encanta, te encanta tu vida. ¿Y tú qué tú cambiaría? En verdad, todo me va bien. ¿Todo te va súper bien? ¿Súper bien, súper bien? Súper bien, súper bien. Ok, pues ya vamos a cambiar la pregunta. ¿Cómo tú quieres que sea tu futuro? Como siempre he querido, seguir jugando fútbol, seguir en la escuela y... ¿Y quieres estudiar? Ya que mencionaste la escuela, ¿qué quieres estudiar? Pues todavía no lo he pensado. ¿No has pensado todavía que tú quieres estudiar? ¿Te gusta la mecánica? ¿Te gusta la hotelería? Me gusta la medicina. ¿La medicina? Es un buen campo. ¿Y tú? Cuéntame de tu futuro. Terminando de estudiar mi bachillerato para irme a estudiar medicina. ¿Qué estás estudiando en bachillerato? ¿Teología? No, exercise science, ciencia de ejercicio. ¿Ciencia de ejercicio? O sea que sabes tener unos buenos mensajes. Eso es correcto. O sea, pues entonces deberías coger clases de masaje también. También. Bueno, pues nos quedamos aquí con Instituto de Banca.